Un premio que recorre la Argentina y marca la diferencia en calidad, imagen y prestigio. Máximo reconocimiento empresarial del país en la categoría Comercial Servicios Rubro, Alojamiento y Gastronomía, Asador de Cordero Patagónico y Medio Planeta Nuevo Milenio 2010. Y para Complejo Pizza Marina. ¡Fuerte aplauso para ella! ¡Vamos arriba! Un lugar donde poder disfrutar un cordero patagónico y apreciar el hermoso paisaje que ofrece. Vení a conocer Ushuaia, maravilloso, complico, pizza marina. Bueno, gracias a la empresa primero y gracias a Ushuaia por aquellos que están conociendo nuevamente Villa Marina. Así que es un rubro nuevo que estamos con Pedro y estamos dando todo lo que podemos para que esto funcione de la mejor manera. Así que gracias a Premium Planeta.